El mexicano Alfonso Cuarón repasó su carrera cinematográfica en una conferencia magistral de más de dos horas organizada en el marco de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. La conferencia contó con la participación del veterano crítico Michel Ciment y se celebró en la Sala Luis Buñuel del Palacio de Festivales de Canes. Durante la plática, que concluyó con una invasión masiva de mexicanos al escenario, ambos repasaron la filmografía de Cuarón y los momentos más importantes de su carrera. Cuarón, quien en Canes ha presentado una película y ha sido miembro del jurado de la Palma de Oro, fue muy aplaudido durante la masterclass que entusiasmó, sobre todo, a un grupo de cineastas de la Cine Fundación del Festival de Guanajuato. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.